Hola, la comunidad ha vuelto a romper la meta de likes y eso solamente significa una sola cosa. No me creen, miren como han roto la meta de likes, creo que eran 900 likes en menos de 24 horas, sin duda, una locura. Gente, sean bienvenidos a Black Clover Beer número 45, en la cual se han vuelto a seleccionar algunas preguntitas para que el tito Big las pueda responder. Seguro te cuestionas, hey Big mi pregunta no ha salido, ¿cómo puedo hacer de que salga? Bueno mi estimado, todos apoyen, si este video llega a más de 1000 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto saco el siguiente peer, así que todo depende de ustedes. Gente, ya saben que pueden apoyarme con un like, es absolutamente gratis, y también suscribirte al canal y activar la campana para que sepas a la hora que subo un video cuando esté en directo. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comencen! Bueno gente, como ustedes sabrán, en este tipo de video estoy más calmadito, no hay guión de antemano, por lo cual yo leo la pregunta y la respondo. Así que si es que hay como que alargues, como que me quedo trabado o algo así, es normal, quiero hacer este tipo de video lo más natural posible. Así que, muchas gracias por la comprensión. Vamos con las preguntitas. Empezamos con Elisa que nos dice, hola Vic, feliz año nuevo, y en mi país se celebra el día de los reyes magos, aquí también, creo que es el día 6, así que feliz día de reyes, igualmente mi estimada Elisa. Tengo una pregunta, bueno, serían dos. Número 1, ¿crees que además de Gino, existan otros reinos fuera de espada, clover, corazón y diamante? No sé qué te refieres con Gino, pero si la pregunta va acerca de que si detrás de los cuatro reinos que vemos en la parte de Pika, o si no al exterior habrá más países, claro está, porque está el país del sol naciente. Por ende, al hecho de que exista ese país en la parte de afuera, en el extranjero, sabemos de que sí, hay más países aparte de ese continente. Ahora la pregunta, yo creo más curiosa sería, ¿Tabata va a expandirnos ese hasta allá afuera? Depende, depende, es solamente su decisión. ¿Tú quisieras, Vic? Por supuesto. Pregunta número 2, si es así, ¿en qué cultura o país te gustaría que estuvieran basados en caso de que tomen referencia hasta el mundo real? Bueno, si es que está tomando referencia al mundo real, me encantaría de que Tabata por ahí me meta más conceptitos de culturas. A ver, griega, azteca, qué sé yo, macedonia, lo que sea. Algo que está en el pasado y que podamos como que, no sé, traer un poquito su mitología, adaptarla a Black Clover. Pero claro está, primero Yukita Bata tiene que empaparse de más información para que así, bueno, no sé, seguramente si es que pone un tipo de diablo o personaje, seguramente hay un fan que encuentre algún tipo de referencia. Eso es lo que me encanta. Si es que al final no lo hace, no hay problema. Ahora vamos con la pregunta de Megapachoncito. Hola Vic, feliz año, aquí van mis preguntas, muchas gracias bro. Número 1, si hasta Alive se transforma en Astaroth, ¿crees que la antimagia se destruya? Bueno, mi estimado Megapachoncito, a pesar de que yo suelo hacer videos del tipo de Astaroth solamente los días 28 de diciembre o también 31 de octubre o posiblemente también un primero de abril, son mentiras, son coñas, no hay nada de seriedad en ese tipo de videos. Pero con respecto, si quieres saber mi opinión al tema de Astaroth, yo siempre he pensado de que eso es una falacia, o sea, es una mentira. No me parece algo bastante viable. Ahora, de que más adelante aparezca Astaroth, qué sé yo, como un diablo de Keyflow, qué sé yo, la verdad, yo no tengo problema. Pero decir de que Astaroth y Astaroth eran eso y encima afirmarlo, reafirmarlo, recontraxuperar, reconfirmarlo, la verdad no, en mi caso yo era de los pocos que decían de que no era así. Pregunta número 2, ¿crees de que Astaroth y Astaroth tengan una personalidad distinta ya que ellos recordarán su pasado? No bro, no, nada de eso. Astaroth y Astaroth sigue siendo una dupla, más bien ambos sí se fusionan porque en la asimilación es eso, una unión diabólica. Pero en fin, ambos conservan forma de ser, hasta quiere ir adelante, no le gusta pisotear a los demás, pero si es que tienen que encargarse de enemigos que atentan con la vida de sus compitas, lo va a hacer, como Lili y Hinama. Y en el caso de Libre es simplemente una meta de odio, Lucifer le hizo ese daño y Libre le agarró odio a todos los diablos porque los diablos son así. Pero de que la venganza de Libre se va a cumplir, yo creo que sí. Vamos con la pregunta de López. Saludos Vic, espero que te encuentres bien, aquí van mis preguntas. Muchas gracias bro. Número 1, ¿cómo crees que venzan a Lucifer? Mucha más pregunta a veces la verdad y para mí no sé cómo vaya a ser. Veo un poco difícil la acción de que le corten el corazón porque veo de que, a ver, si es que a los capitanes hubieran mostrado al menos de que Lucifer ha retrocedido un poco, en ese caso uno puede pensar, bien, mira, mira a mi estimado. Si es que los capitanes se esfuerzan, pueden lograrlo porque ya cuando han hecho su primer intento, al menos han hecho de que Lucifer retroceda un poquito. Eso ya es un avance, si siguen intentando seguramente lo logren. Pero eso no ha pasado, Lucifer los ha aplastado. Así que pensar en una solución tipo de que le den el corte en el corazón me parece muy difícil. Ahorita mismo todas las, por así decirlo, mis salidas están siendo bloqueadas por el poder de Lucifer. Pero ahora ha aparecido Juno y bueno, el fandom ha vuelto como que ahí, hostia, Juno, y toda esa vaina. Yo pienso de que no es así, a ver, Juno solamente ha aparecido y se ha parado. Ahora más bien pienso de que la conjunción va a ser como que la movilidad para que así puedan tener una chance. Yo creo igual de que mi moza va a curar a Asti y posiblemente hasta nuevamente vuelva a meterse a la batalla. Pero ahora con mucho más cuidado porque sabe de que si es que la jode o tiene un, como que una especie de como que de laxus, automáticamente puede fallecer. Ahora lo ha vivido en carne propia. Un solamente movimiento en falso y pum, casi se muere. Pero bueno, habrá que esperar. Pregunta número 2. ¿Crees que puedan derrotar al rey de los demonios en solo 4 minutos porque hasta solamente le quedan 4 minutos de la asimilación? Muy pero muy buena pregunta mi estimado López. Como he mencionado en tu pregunta anterior, el tema es que hasta está derrotado y ahorita mismo está sin asimilación. ¿Ya se le acabó el tiempo de la asimilación? Yo espero de que no. ¿Por qué no Vic? ¿No se supone de que hay tiempo? Bueno, es que si es que hasta no pudo hacerle nada estando en asimilación. Ahora que se le acabó los 4 minutos y que vuelva a despertarse sin asimilación, no va a ser lo mismo. O sea, la verdad, en mi caso, no me gustaría. En este caso Vic, la tremenda golpiza de Lucifero hizo de que de cierta forma, inconscientemente hasta apagara la asimilación y le queden unos cuantos minutos más. Yo creo que eso sí podía funcionar. ¿Cómo Vic? Bueno, a ver, en lo anterior cuando hizo el corte contra Gusanero, no sabíamos de que hasta podría cancelar la asimilación. Así que si es que ahora puede cancelarlo, posiblemente le quede todavía 1 minuto o 30 segundos justo para el corte final. Yo creo de que si al final no nos dijeron nada con respecto al tajo de Gusanero, pudo sacar la asimilación con 4 minutos. Acá también puede guardarse 30 segundos. Porque ya te han dado un ejemplo desde más antes. Así que no veo imposible de que si es que llegan a tener una chance, baiten a Lucifero, justo aparece hasta y saca la asimilación por 10 segundos, le hace el corte y pum, se acabó. A ver, la asimilación de hasta tendría sentido porque, como dije, ya se nos mostró desde más antes. Vamos con la pregunta de Juan Diego. Hola Vic, feliz, primero quiero desearte a ti y a todos los de tu canal una feliz Navidad y Año Nuevo. Mis preguntas son, muchas gracias bro. 1. ¿Qué crees que va a suceder en la Jamfesta o cómo te gustaría a ti que se desarrolle? Bueno mi estimado, parece de que estás viviendo con Internet Explorer porque la Jamfesta ya pasó. Ya he sacado un video hablando de ello, aquí te lo dejo en pantalla. Espero de que lo puedas ver y te enteres de todo lo que ha pasado. 2. ¿Crees que hayan más diablos como Live que por creerse débiles hayan decidido no luchar y hayan aprovechado para simplemente huir del mundo demoníaco? Bueno mi estimado, para esto primero tenemos que confirmar de que existen más diablos como Live, o sea diablos con 0 maná. Y aparte de eso, esos diablos tienen que saber que ellos pueden cruzar la puerta y no van a morir. Porque recuerda que cuando lanzaron a Live, él no sabía que iba a traspasarlo, él pensó de que iba a morir. Más bien fue una sorpresa traspasar las puertas, así que si los demás diablos son como Live, en ese caso primero tienen que confirmar de que haya más diablos y que hayan sido lanzados al mundo humano. Ellos no pueden salir por su cuenta, al menos que por X motivo y cosas accidentadas hayan sabido de que ellos pueden cruzar las puertas. Cosa que me parece muy, pero muy poco probable. Así que en lo personal pienso de que Live es único en este mundo. Ahora vamos con la pregunta de Yami. Hola Vicky, espero que te guste mucho mi pregunta. Ok, número 1. ¿Crees que aparezcan las personas que sellaron a los demonios y logres sellar a Rey Demonio? Y dato curioso, es que las personas que sellaron a los demonios los hicieron con un motivo en mente. Poder lograr usar el poder de los demonios, por ejemplo, quien fue el que le dijo, se podía hacer un contrato. Y los datos solo lo sabe la familia que se dedica a la magia prohibida. Bueno mi estimado, por lo que pueda entender tu pregunta, te refieres de que van a aparecer unas personas que sellan a Lucifero. Porque en el mundo de Black Clover no sabemos quién le dio la información acerca del tema de los pactos. Por ejemplo, la familia de Nash, ¿verdad? Yo creo, bro, de que eso se puede acceder con el tema de la experimentación. Me explico. Para que pueda ver el tema del pacto, seguramente la familia Faust tuvo como que indagando con el tema de la magia prohibida. Descubrió de que hay otra dimensión. Y después, a punta de experimentación, logró el tema de los pactos. Una cosa que sí no puedes obtener con pura experimentación es información de, por así decirlo, la estructura social-política, por así decirlo, del mundo demoníaco. Como por ejemplo, tú con pura experimentación no vas a saber automáticamente en la mente de que en el inframundo existen tres pilares que lo rigen. No, eso tú lo sabes porque alguien te lo cuenta. Así que no creo de que aparezca de la nada una familia de que ¡pum! Seguirá a Lucifero. Pregunta número 2. ¿Verdad que para que hasta logre ganar a Lucifer tiene que despertar su antimagia? Ya en la batalla contra Dante, él pierde el control y por unos segundos logra despertar su antimagia y elimina la magia de gravedad. Y Vanessa dice de que es mucha antimagia, o sea de que el IBE solo puede que domine el 25%, pero hasta ahora también puede alcanzar ese 25%. Si le cuenta que él mató a su madre, podría despertar un poder más allá de la asimilación al 50% y serán el dúo de la esperanza. ¿Y tú crees que si lo contara, así podría llegar al 50%? Bueno, mi estimado, en ningún momento se confirma de que hasta liberó su propia antimagia en la pelea contra Dante. Lo que pasa en la pelea contra Dante es lo siguiente. Hasta está ahí abajito aplastado con la gravedad, Dante agarra una roca, la transforma en espada, ¡pum! Atraviesa a Gauch. Esto le causa recuerdos de Vietnam al IBE, y eso hace de que, bueno, IBE se enoje y despierte más antimagia. Esta antimagia es mucha y se apodera del cuerpo de Asta, y sumado al enojo también de Asta porque, bueno, atravesaron a Gauch, es que el IBE puede de cierta forma o la antimagia tomar el control. Por eso es de que Asta está como quemado en Ohio. Y bueno, con respecto a que Asta con su propia antimagia fue quien deshizo la gravedad de Dante, eso es falso. Fue el movimiento que hizo Asta con la espada de Dagma, que justamente rozó toda esa fuerza de gravedad y ¡pum! Se canceló. Esto se puede apreciar porque cuando Asta realiza, por ejemplo, el Black Slash, Dante no puede usar ante la presencia del Rey Demonio, eso también se vio. Vamos con la pregunta de Diego. Hola Vic, feliz año, saludos. Aquí van mis preguntas. ¿Crees que sea posible que mediante las runas, fórmulas y o herramientas mágicas, Noel pueda conservar la capacidad de cortar el corazón de un diablo que le da el estado sacro, pero sin todo el poder extra de un Din? De este modo se tendría que fortalecer por sus propios métodos. Bueno mi estimado, yo creo de que no, porque si es que Noel es capaz de hacer esto, en ese caso los demás magos podrían hacer lo mismo con Juno. Bueno, agarran una herramienta mágica, guardan el poder sacro y listo. Utilizan esta daga, cuchillo, flecha o lo que sea, justamente para atacar a diablos como por ejemplo Lucifer o los demás supremos que puedan aparecer. Así que haría de que de cierta forma esa cualidad que es única, solamente estando en cuatro espíritus, se convierta en algo bastante abundante. Y bueno, perdería la gracia, ¿verdad? Pregunta número 2 Bueno, en mi caso no veo a ninguno, de verdad bro, no te podría decir, a ver, si te digo Yami por decir esto, ¿qué haría mayormente en los Blackpool? Porque en los demás, supongo de que los Blackpool entrarían en una especie como que de madurez, en la cual dicen, hostias, en una pelea con un diablo, de verdad, la gente se puede morir. Y alguien tan potente como el Capitán Yami ha fallecido, así que ojo, hay que entrenar. Cosa de que sin que Yami muera, pueden hacerlo, porque ya están viviendo el impacto, han visto a Lucifer, están sintiendo su poder, así que yo creo de que la muerte no es tan necesaria. Ese es el punto, mis estimados, con respecto a las muertes en Black Clover, desde que Mimosa le curó a Noel, esta herida bastante fatal en la parte de las mazmorras, para mí la muerte no es como que, hostia, se va a morir, cuidado, por ahí que no. Hay un mago curativo, capaz de curar heridas muy potentes, la verdad, piensan de que, por ejemplo, perder una pierna o un brazo que le pasen en la parte de la panza, sea de verdad una herida que los vaya a matar, para mí no va. Para mí algo como tipo muerte sería como, qué sé yo, que le corten la cabeza, le hagan un huecazo en el corazón y que sea un cuerpo humano normal, y cosas por el estilo. Lo demás, la verdad, bro, cuando es un manga con respecto a la magia, y que la magia puede afectar en sí al cuerpo, ahí la veo difícil. Vamos con la pregunta de Eduardo. Hola Vic, mis dos preguntas son las siguientes. Ok, bro. Número 1. A tu punto de vista, ¿qué tan obvio ha sido Tabata con la información de Allen y el paralelismo con Asta? Para mí está bastante bien, Eduardo, o sea, me ha gustado mucho que Tabata haga el juego de que, por ejemplo, Asta fue encontrado y su cumpleaños es el día 4 de octubre, que es 4 del 10, y en cambio Allen, que es, por así decirlo, su paralelismo con el reino de Pika, es el día 10 de abril, que es el 4 del 10. Y bueno, recuerden Asta, que es el 4 del 10, así que ahí está el jueguito numerológico de Yuki Tabata, algo que la verdad a mí me gusta mucho. Pregunta número 2. ¿Crees que Asta y Juno tengan que combatir juntos a Lucifero para alcanzar ese futuro lejano? Espero tu respuesta. Saludos desde Colombia. Un saludo a ti, bro, desde Perú. Con respecto de que Asta y Juno peleen contra Lucifero, yo también lo pensé. Yo pensé de que Juno también se iba a sumar, pero cuando Asta, todavía no es tan macullado. Ahorita mismo Asta está en la F y ha aparecido Juno para salvarlo. Yo pienso que posiblemente Juno pueda escapar para que así Mimosa pueda curarlo, así que nuevamente Asta puede regresar al campo de batalla. El problema sería la asimilación. No sé si es que ya habrán pasado los 4 minutos o no. Vamos con la pregunta de Alberto. Quizás ya es algo tarde, pero bueno, mi única pregunta es. ¿Si las novelas de Black Clover son canon? Sí, mi estimado Alberto, son 3 novelas que tiene Black Clover y las 3 son canon. Ahora vamos con la pregunta de Wally. Pregunta número 1. ¿La manifestación de Lucifero se quedará en el reino de Pika? De una teoría loca, algunos capitanes sacrificarán los más jóvenes. Pero Lucifero levante una barrera para que no lo puedan atacar. Después alguno le haga daño y después sea una guerra a nivel continental. Tres reinos o más para vencer a todos los diablos. Bueno, mi estimado, para eso de que todos los diablos y que Lucifero va a hacer una barrera en ese caso, Lucifero tendría que usar a Yami Willam para abrir las puertas porque es el único medio de cómo abrir las puertas. Así que, la verdad no creo. Lucifero tiene el potencial para poder destruir todo de un solo golpe. Así que, no creo de que pueda quedarse atrapado. Lo que podría pasar es que lo hagan de ponerle de forma indispuesto, pero no sé cómo podrían hacerlo. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu espíritu elemental favorito? ¿Puede cambiar con el tiempo tu espíritu elemental? Bueno, mi espíritu elemental favorito es la salamandra porque, bueno, no dice nada. Y Belle es muy, muy habladora. Y en el caso de Endriga es muy culera. Y ahora vamos con la pregunta final de Black Clover. Tengo una pregunta, Vic. ¿La costura roja del sujetador de Asta que tiene Asta en la cabeza es solamente una costura o significa algo? Bueno, mi estimado Black Clover, hace mucho tiempo había una teoría de que Asta era un Majin porque la costura se parece al de un Majin. Para mí solamente es una coincidencia, no tiene nada que ver con el hecho de que la bandana tenga un corte o una costurita por ahí que sea idéntico al tema del Majin, sea de que Asta es un Majin, ¿verdad? Yo creo de que no. Simplemente es una costura y ya. Que posiblemente Tabata quiso ponerle un diseño y como no había nada más, bueno, para no darse muchas faltas, agarró como el diseño del cuerpo del Majin y listo, se acabó. Para mí no significa nada más, solamente es una mera costura. Y bueno gente, así vamos al final de los Peer. Ojalá les haya gustado. Ya saben de que si quieren que respondan más preguntas, más de mil likes en este video en menos de 24 horas y con mucho gusto lo hago. Así que todo depende de ustedes. Nos vemos. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. Adiós.